¡Hey cante! ¿Cómo están? Bienvenidos a este vídeo, yo soy All Byte y en este vídeo les voy a enseñar diferentes formas en las cuales ustedes pueden extraer la vocal de una canción, ya sea porque necesitan la vocal para hacerle un remix y ponerle a ustedes su propia base o tal vez lo que necesitan es la versión instrumental sin la voz para que ustedes canten encima o la usen como karaoke. Además no les voy a dar solamente ni una ni dos opciones, les voy a dar cinco opciones online y además una offline que les garantizo que esa además de que va a funcionar nunca va a dejar de ser gratuita así que no te lo vayas a perder y quédate conmigo a lo largo de todo este vídeo. Ya tenía otros vídeos en el canal hablando de este tema pero casi siempre lo que pasaba es que yo grababa el vídeo y a las pocas semanas o meses el programa o el servicio dejaba de ser gratuito y empezaban a cobrar por eso en este vídeo les voy a dar cinco opciones así que chequen los marcadores de tiempo si quieren saltar para revisarlos una por una porque ahí también van a estar los links y todo para que lo puedan acceder fácilmente. La primera opción que vamos a ver se llama vocalremover.org El hecho del que sea .org me da a entender que además de que esto es gratuito probablemente se va a mantener gratuito para siempre, de todas formas llega a pasar si alguna de las opciones que ustedes están viendo deja de ser gratuito por favor déjamelo en los comentarios para que yo lo tome en cuenta para a lo mejor una futura actualización. Muy bien, entra en esta página y como pueden ver hay diferentes opciones aquí la que vamos a utilizar es la que está hasta arriba que dice vocalremover y nos va a aparecer esta sección lo único que tienen que hacer es darle clic aquí donde dice browse my files y seleccionan el archivo que ustedes quieren subir en este caso yo tenía aquí uno preparado que es una canción que hice yo vamos a escucharla un poquito mientras esto termina de subir esta es la canción que vamos a usar de ejemplo es una canción con una voz femenina que además tiene un poco de reverberación y un poquito complicado porque hay muchos instrumentos y aquí algo que quiero aclarar antes de que siga el video es que ningún resultado de ningún programa va a ser perfecto es imposible simplemente por la naturaleza del audio no es como que simplemente tú puedas seleccionar un ingrediente y quitarlo porque un archivo de audio ya está todo absolutamente mezclado la única manera en la que puedes obtener la vocal perfecta sería teniendo la sesión de estudio original así que esto depende entonces mucho del tipo de canción que ustedes hayan subido de la calidad de la canción, del género de la canción y otros factores así que si de repente no les funciona con una canción prueben una canción distinta o prueben con alguna de las otras opciones puede que con algunos les dé mejores resultados que con otros y aquí también tengan en cuenta que algunas secciones de la misma canción puede que lo trabaje mejor que con otras por ejemplo aquí aparecen muchos sonidos o acá también pero esta parte de la canción es un poco más tranquila no hay tantos sonidos al mismo tiempo así que eso va a depender no sé si lo hace bien o no ok, cuando ya termina de reproducir aquí pueden ver que aparece el título del archivo que ustedes subieron y pueden seleccionar escuchar ya sea la música o las vocales ahí le voy a dar play ok, pueden escuchar la instrumental y por ahí algunos restos de la vocal pero en general hizo un buen trabajo y aquí está la vocal ok, y de esa manera ya pueden escuchar por separado tanto la instrumental como la vocal ahora para descargarla si tú quieres la versión karaoke simplemente le das clic aquí donde dice music y vas a descargar la pista de audio y aquí te lo guardan con el mismo nombre music tú seleccionas donde lo quieres descargar si quieres las vocales le das clic acá donde dice vocales y de nueva cuenta seleccionas a donde lo quieres descargar si quieres las dos cosas ya sea que les des clic por separado o dale clic acá y te va a descargar las dos cosas al mismo tiempo esta es la opción número uno vamos a ver ahora la dos la segunda opción aquí pueden ver que tengo dos pestañas abiertas pero realmente aunque parezcan dos páginas distintas es el mismo servicio solo que una página está enfocada a quitar las vocales y el otro servicio está enfocado a extraerlas y quedarte únicamente con la instrumental este deja la instrumental quita las vocales y este extrae las vocales quita la instrumental se hace de la forma similar a la anterior aquí pueden ver que la página es remove-vocals.com o acapella-extractor.com todo está en la descripción y en el comentario fijado de nueva cuenta vuelven a seleccionar algún archivo que ustedes quieran trabajar lo aceptan y va a estar subiendo primero depende de su velocidad de internet cuánto tarda en subir y después de qué tan congestionado esté el servidor lo que va a tardar en procesarlo aquí voy a hacerlo también en el otro para que podamos escuchar el trabajo que hace con ambas versiones tanto en este como extrayendo aquí pueden ver el instrumental que aquí dice que ya terminó y aquí podemos escuchar también la parte de la acapella muy bien, entonces vamos a darle clic a lo que ustedes quieran guardar aquí le dicen que si quieren hacer una anonación no es necesario lo voy a poner en el escritorio esas son las vocales si les aparece esto simplemente denle aquí abajo o ciérrenlo en la parte de acá arriba aquí también le vamos a dar descargar esperamos un poquito y ahí lo puso como acompañamiento ok, uno era el acompañamiento otro era la música vamos a escuchar cuál fue el resultado aquí no lo puedes escuchar en línea tienes que descargarlo primero ok, ahí están los vocales y ahora vamos a escuchar lo que hizo con el instrumental o la versión karaoke ok, lo hizo bastante decente y esta fue la opción número 2 vamos a ver la 3 la opción 3 se llama edityouraudio.com y esta tiene algunas versiones de paga pero también hay una versión gratuita aunque aquí simplemente van a seleccionar cuál es el servicio que ustedes quieren generador de acapella es que ustedes van a extraer únicamente la voz y la instrumental la van a borrar o este, el de voces, es al revés quita la voz y te deja el instrumental vamos a cargar nuestro archivo de audio otra vez lo tenemos por acá lo seleccionamos y dejamos que comience a procesar ustedes pueden ver aquí está la instrumental aquí están las voces vamos a darle play como pueden ver lo hizo bastante rápido ahí está la vocal aquí está la instrumental ok, simplemente es el resultado previo y ya si lo quieren descargar le dan click a los botones la parte de arriba es para descargar las voces ahí simplemente le pones que no, no quiero compartirlo solo descargarlo le dan a download y les pide que haga una sesión ahora esto es un poquito truculento porque ok, es gratuito pero se tienen que registrar y pueden hacerlo con un correo una contraseña o con google y con eso ya les permite descargar ok, entonces hasta ahora es gratuito ahora vamos a ver la siguiente opción la cuarta opción se llama lalal.ai o lalalai y aquí lo pueden ver es lalal.ai igual todos los links están abajo en la descripción y en el comentario y como pueden ver hay bastantes opciones de hecho este también tiene opciones pago pero hay una versión gratuita aquí le vamos a dar click donde dice free y vamos a darle donde dice procesar el archivo y como pueden darse cuenta dice que es de cero el coste es cero y que pongas un correo electrónico al cual va a llegar la confirmación otra vez se tienen que registrar aquí para eficientar las cosas y para enseñarles también un pequeño truco porque a veces es un poco molesto tener que hacer todo esto vamos a ver esta página que se llama temp-mail.org esto te va a crear un correo temporal así no tienes que dar tu correo real para que después no te esté llegando spam le das aquí a copiar y es el correo que nosotros vamos a poner en esta parte ok, pegamos el correo le damos continuar y dice que está enviando un mensaje hacia ese correo checa el inbox entonces regresamos acá vemos que ya llegó el correo y le vamos a dar click al link de esa manera ya estamos registrados ahora sí ya lo podemos procesar ahí podemos ver que está procesando la vocal y la instrumental y va a tardar un ratito cuando termine de procesar el archivo les va a aparecer así de esta manera y lo pueden descargar directamente en esta sección utilizando los botones de descarga en esta parte para descargar la vocal en esta parte para descargar la instrumental y además si por algún problema no lo pueden descargar tengan abierta la ventana de su correo temporal porque ahí les va a llegar un correo también donde están los enlaces para descargar directamente lo que acaba de generar entonces vamos a descargar aquí la vocal vamos a ponerlo en el escritorio y aquí también voy a descargar la instrumental para poder escuchar cuál fue el resultado con la la lai esta fue la primera esta es la vocal vamos a escuchar a ver qué tal hizo el trabajo como pueden escuchar el resultado es ligeramente distinto a los otros servicios pero aquí como que alcanzó a reconocer el delay los ecos un poquito del ambiente a diferencia de los otros vamos a escuchar también la instrumental la versión karaoke en el caso del instrumental como que es mejor no alcanzamos a escuchar esos espacios que dejó al quitar la vocal como que es un poco mejor este servicio para crear las instrumentales ok entonces esta fue la opción número 4 vamos a ver la 5 la opción número 5 es splitter.ai esta opción ya la había hecho en un video anterior pero la opción de dos pistas que era la de la instrumental completa y la vocal ya no es completamente gratuita solamente nos dejaron la de 5 pistas así que la seleccionamos como free le damos aquí donde vamos a poder soltar nuestro archivo y ahí aparece que lo está subiendo va a tardar un momento y luego lo va a comenzar a procesar aquí en esta parte donde pide una donación simplemente lo van a cerrar para que lo siga trabajando cuando termine de trabajar ustedes se pueden esperar en esta ventana y mientras hacen alguna otra cosa o si quieren pueden poner aquí también un correo les vuelvo a decir pueden utilizar el correo temporal en este caso el que el que me da vamos a esperar a que lo cargue y lo vamos a pegar ahí ok lo ponemos y vamos a decirle que nos notifique cuando termine ok y ya pueden hacer alguna otra cosa o si todavía tienen abierta la la pestaña pueden darle clic ahí donde dice mis archivos subidos y aquí pueden ver este que todavía lo está trabajando aparece el botoncito ahí así que vamos a dejarlo un rato en lo que lo está procesando y luego vamos a escuchar el resultado otra cosa que les puedo recomendar es que dice que la versión de dos stems es una versión pro y tiene una prueba gratuita aquí si quieren probarlo les recomiendo que lo hagan como hicimos con la 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 y es decir crearse una cuenta gratuita pero con un correo temporal otra vez utilizando este correo temporal lo usan para registrarse les va a mandar un código vuelven a regresar aquí a splitter ponen el código y van a poder probar la versión profesional para convertir una o dos canciones y de hecho el resultado es ligeramente mejor que con los anteriores pero creo que no vale la pena en el caso de que sea sea de pago así que bueno vamos a dejar que lo procese y en un momento más lo terminamos de descargar aquí ya está terminando ok aquí ya me esperé un rato terminó de crear las pistas vamos a darle en descargar y podemos seleccionar qué es lo que queremos bajar como les digo la opción de cinco pistas es la que sigue gratuita así que preferiblemente solamente va a servir para descargar las vocales si quieren la instrumental les recomiendo algunas de las opciones anteriores o descarguenlas y tendrían que empatarlas dentro de algún editor de audio gratuito como por ejemplo Audacity vamos a darle descargar a la parte de las vocales vamos a ponerle ahí que lo termine y está en mp3 esa es otra desventaja algunos de los anteriores me permitían descargarlo en WAV lo cual conserva mejor la calidad como pueden escuchar es un poco más sucio el resultado a diferencia de la versión pro ok así que ahí tienen esas cinco opciones pero al principio del video les prometí que iba a haber cinco gratuitas más un bonus el cual iba a ser gratuito de por vida así que vamos a verlo la última opción es un descargable que se llama Splitter pero que tiene una interfaz de audio Splitter es en sí el algoritmo de inteligencia artificial utilizado para poder hacer esta división de las pistas solo que las páginas normalmente utilizan alguna versión modificada y el hecho de que sea en línea es mucho más fácil porque aparte que es gratuito no necesitas instalar nada pero este sí necesitas instalar algo y es un poco pesado es casi de un giga la ventaja es que como les digo va a ser gratuito de por vida una vez que lo descargas si lo quieren ver se los voy a dejar en la parte de abajo en la descripción y en el comentario fijado solamente tienen que descargar el ejecutable le dan ahí que lo instale seleccionan el archivo que les crea para ejecutarlo y abre esta ventana como pueden ver el menú es muy simple pueden cambiar aquí el idioma y lo único que tienen que seleccionar aquí arriba es cuántas pistas quieren generar si dos, cuatro o cinco y aquí les dice qué es de lo que constan esas pistas de dos es vocal y la música si ponen cuatro es vocal más bajo más batería y otros sonidos y además la quinta agrega un piano ok vamos a dejar entonces la de dos aquí seleccionamos este para que me dé el máximo calidad de audio en la duración de la canción pongan un minuto más de lo que ustedes vayan a convertir por ejemplo aquí ya lo dejé en diez minutos aquí ustedes van a seleccionar a dónde quieren que se haga la conversión aquí yo lo voy a dejar en el escritorio para que sea más fácil y aquí seleccionamos el archivo de audio ya sea que le den click y lo buscan donde lo tienen y le dan doble click para poderlo cargar o también pueden arrastrarlo directamente y lo sueltan sobre la ventana una vez que lo hayan seleccionado comienza a trabajarlo aquí dicen trabajando una canción y aparece el proceso que está haciendo cuál es el archivo que está procesando y a dónde lo va a crear esto puede tardar unos cuantos segundos o minutos dependiendo de la potencia de su computadora y cuando termine aparte de que me da ahí la confirmación sonora pueden ver que dice que el run fue completado ok terminó de hacer el trabajo y aquí me creo esta carpeta cuando la abrimos podemos ver que ya tengo tanto la música como las vocales vamos a escuchar el trabajo que realizó este programa empieza para la vocal y la instrumental así que ahí lo tienen es otra opción gratuita y esta sí es de por vida siempre y cuando ustedes la descarguen ¿qué les parece? fueron bastantes opciones un poquito más largo el video de lo que pensaba pero lo hice con la intención de que esto sea vigente no solamente en 2022 sino el resto de años que vengan y tengan varias opciones por si alguna de estas no les gusta el resultado o a lo mejor deja de ser gratuita si les gustó no olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones porque si no lo hacen es como si no estuvieran suscritos si quieren que mezcle o masterize alguna de sus canciones se pueden poner en contacto conmigo en mi página oficial allbymusic.com donde está toda la información de mis servicios al igual que samples presets, plantillas selección de equipo para su home studio y mucho más eso sería todo por este video nos vemos en la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!